se decía de ella que era capaz de enamorar a un hombre hasta la locura con una sola mirada esta era la diosa afrodita resulta algo complicado definir a la bella afrodita diosa del amor erótico de la belleza sensual de la fertilidad y de otras muchas virtudes que se le fueron atribuyendo durante el paso de los innumerables siglos transcurridos desde su aparición como deidad de culto la diosa tiene su origen en otras diosas más antiguas tales como la gran diosa mesopotámica que los sumerios conocían como inanna astarte fue el nombre que le dio la civilización fenicia cananea mientras que los acadios asirios y babilonios la llamaban istar y los israelitas le dieron el nombre de astarot posteriormente los romanos la llamaron venus así pues diferentes nombres y diversos orígenes para una diosa que fue históricamente disputada por la ferviente admiración que le profesaban los numerosos pueblos y culturas que surgieron a orillas del mar egeo y mediterráneo oriental el gran escritor y mitógrafo robert graves realiza el siguiente relato sobre su nacimiento afrodita diosa del deseo surgió desnuda de la espuma del mar y surcando las olas en una venera desembarcó primero en la isla de citera pero como le pareció una isla muy pequeña pasó al peloponeso y más tarde fijó su residencia en pafos ciudad situada en la costa sudoeste de la isla de chipre todavía la sede principal de su culto se decía que la hierba y las flores brotaban de la tierra dondequiera que pisaba en pafos las estaciones hijas de temis se apresuraron a vestirla y adornarla algunos sostienen que surgió de la espuma que se formó alrededor de los órganos genitales de urano cuando crono los arrojó al mar otros dicen que zeus la engendró en dione hija del océano y tetis la ninfa del mar o bien del aire y la tierra pero todos están de acuerdo en que se echa a volar acompañada de palomas y gorriones afrodita nacida de la espuma es la misma diosa de extenso gobierno que surgió del caos y bailó sobre el mar y que era adorada en siria y palestina como istar o astarot el centro de su culto más famoso era pafos donde la imagen blanca original de la diosa se puede ver todavía en las ruinas de un grandioso templo romano allí cada primavera su sacerdotisa se bañaba en el mar y volvía a salir de él renovada así pues podemos afirmar que el origen de la diosa es chipriota donde fue forjado su carácter por la influencia de las numerosas culturas que personalizaron en ella sus comunes creencias puesto que todos los pueblos que confluyeron en chipre eran politeístas y por lo tanto tenían sus propias diosas de la fertilidad de la vida y la regeneración todas ellas fueron sincretizadas en la figura de afrodita de esta manera la hermosa diosa reunía en su carácter a todas las diosas de la creación primigenias anteriores a su llegada en el segundo milenio antes de cristo la isla de chipre era el epicentro del mediterráneo oriental y la explotación de sus ricas minas de cobre estaba en su máximo esplendor provocando que el comercio floreciera con fuerza el trasiego de gentes embarcaciones y mercancías era abrumador provocando una explosión cultural sin precedentes gracias a la confluencia de diferentes culturas que allí tuvo lugar durante el primer milenio antes de cristo la pujante civilización griega puso en marcha la helenización de la isla con los primeros asentamientos greco micénicos y aqueos hacia el año noveno antes de cristo llegaron los primeros asentamientos fenicios y los asirios egipcios y persas llegarían más tarde no es de extrañar que surgieran conflictos y guerras periódicamente entre tan heterogéneo compuesto de culturas aunque el mutuo interés comercial siempre desempeñó un papel decisivo en este contexto de cambio y evolución constante se forjó el especial carácter de la diosa afrodita adaptándose con rapidez a tiempos lugares y gentes nuevas también evolucionó en su interpretación artística en su vestimenta y atributos reuniendo en su persona la mayoría sino todos los aspectos positivos del resto de dioses y diosas aunque con especial énfasis en el amor en el sentido más erótico del término por lo tanto afrodita es una diosa extremadamente versátil y que se adapta con facilidad a los cambios en ocasiones se desnuda y nos muestra su cuerpo invitándonos al éxtasis en otra se cubre con pudor aunque siempre deja entrever lo que esconde la divina belleza del amor sensual en aquella lejana época los templos aparte del culto a los dioses eran la base de la economía de la comunidad disponían de toda clase de pesos y medidas imprescindibles para el comercio y allí se sellaban las operaciones comerciales siempre bajo la tutela de las diosas respectivas a menudo sincretizadas en la imagen de afrodita de la misma forma los templos también eran el lugar donde los ciudadanos acudían a buscar trabajo y los comerciantes y marineros en busca de ayudantes además el templo cumplía una importante función en el mantenimiento del orden público ya que el templo era el lugar de destino de innumerables marineros que llevaban mucho tiempo sin conocer hembra y que podían convertirse en un grave peligro social dentro de la ciudad en el templo de afrodita se practicaba lo que se ha dado en llamar la prostitución sagrada placeres que ofrecía la diosa a través de sus sacerdotisas llamadas las hieródulas estas sacerdotisas tenían un origen muy antiguo en mesopotamia y en otros lugares como siria fenicia y asia menor la práctica del sexo no era vista como algo pecaminoso sino como un símbolo de fertilidad algo muy importante en civilizaciones que nacieron en las duras condiciones geográficas del desierto por esta razón la diosa babilónica estar deidad de la fertilidad el amor la belleza y la sexualidad tenía a su disposición un grupo de sensuales y bellas sacerdotisas que practicaban las artes amatorias con un fin sagrado y cuyo nombre original se ha perdido pero que todavía podemos reconocer gracias a la denominación que les dieron los griegos hieródulas que significa esclavas del templo o esclavas sagradas afrodita aparece ya como diosa con personalidad propia en los escritos de homero y hesiodo en los cuales protagoniza numerosos episodios y donde se la describe como hija de zeus y dione o como hija del dios urano a través de su castración pero siempre está relacionada con el mar siendo el agua el elemento mágico regenerativo y purificador por excelencia además de vehículo de tránsito hacia el más allá según las tradiciones más antiguas tales como la sumeria ya platón hablaba de dos afroditas una de ellas solemne la hija de urano a la que llamaban afrodita urana y después estaba la afrodita pandemos la que albergaba todas las costumbres y creencias de los pueblos orientales la pandemos es la afrodita que nos muestra con generosidad sus atributos sexuales para invitarnos al disfrute carnal otra de las figuras clásicas de gran relevancia que profesó gran admiración por la diosa afrodita fue la conocida poetisa safo de lesbos en su obra poética llamada himno en honor a afrodita más tarde la diosa llegó al imperio romano como protectora de la familia de julio césar convirtiéndose en una diosa vestida seria y solemne una auténtica matrona romana pero la diosa ya se había desdoblado en tres diferentes versiones la que se le representaba solemne y vestida como la venus victrix la otra versión era la venus anadiomena representada semi vestida y con muchos vínculos griegos finalmente estaba la venus pandemos donde la diosa era representada completamente desnuda y en actitud de invitarnos a disfrutar de sus divinos placeres existen muchas similitudes entre afrodita y el dios dioniso ambos invitan a semejantes delicias aunque dioniso añade vino a la celebración ambas deidades eran invocadas en los misterios dionisíacos y eleusinos la propia safo de lesbos fundó su famosa escuela para mujeres en honor de ambos dioses dioniso y afrodita lamentablemente al igual que el resto de los dioses y diosas del olimpo la fulminante llegada del monoteísmo acabó con ella y con su culto purificador y regenerador la versión más solemne y maternal de la diosa perduró en su concepción cristiana aunque la semilla implantada por la hermosa deidad ancestral germinará siempre en el alma de los marineros de tierra y mar que acabarán inevitablemente cayendo rendidos en su honor y ante sus promesas de placeres de tal sensualidad y belleza que hacen palidecer al firmamento estrellado